¿Qué es el embajador de México en Haití? Voy a hablar con él muy brevemente sobre diversos temas, pero en especial ver las oportunidades entre México y Haití. Leeré, antes de pasar la palabra, algunas de sus principales experiencias profesionales y educativas. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido diplomático de carrera en el Servicio Exterior Mexicano. Fue ratificado como embajador por el Senado de la República en marzo del año pasado. Y en enero de 2022 fue designado en Misión Especial de Bolivia en una crisis de la relación bilateral. Así es que hay mucha experiencia también en ese otro ámbito. Ha sido negociador para México de instrumentos internacionales, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En fin, el embajador tiene pocos meses de estar en Haití, pero seguramente en este país maravilloso, en este país que tiene tantas oportunidades, habrá mucho que platicar. Bienvenido a Red Procex, embajador. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañes el día de hoy y como hemos compartido, buscamos promover al comercio exterior mexicano, buscamos apoyar a las empresas, principalmente a las medianas, las grandes ya se mueven por su cuenta en la gran mayoría de los casos, aunque no quiere decir que las exceptuemos. Y queremos llevar más productos mexicanos a Haití, más inversión a Haití, conocer también las grandes oportunidades de Haití hacia México, principalmente en el ámbito empresarial, pero también sabemos que hay mucha cultura, mucho turismo que podemos compartir. Así es que te paso la palabra y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a la Red Procex. Entonces, fíjate que en el programa de trabajo que presenté ante el Senado, yo señalaba que uno de los aspectos fundamentales tiene que ser la promoción del comercio, la promoción de las inversiones, fortalecer al sector privado haitiano vía estos dos elementos, porque, como tú sabrás, Haití es un país efectivamente muy bello, pero con unos retos estructurales muy fuertes. Y que además la naturaleza no le ha ayudado mucho últimamente. Entre la naturaleza, entre aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos de inseguridad. Así es. Y al final de cuentas, no hay programa de cooperación bilateral que alcance para atender todos estos retos. Lo que hay que hacer es fortalecer a las propias instituciones, tanto a las instituciones del Estado como al sector privado, para que sean ellos mismos quienes puedan generar condiciones de mayor desarrollo para la población, que puedan generar más y mejores empleos, que puedan atender sus retos en materia de inseguridad alimentaria, en materia comercial, en materia económica. Y con esta idea yo llegué a Haití. Desafortunadamente, este año, bueno, el año pasado, la situación en el país ha ido un poquito en picada. La situación política, la situación de inseguridad. Lo que no implica que desde la embajada no hayamos estado buscando oportunidades, como bien lo han señalado, de comercio. Yo estoy y el equipo de la embajada estamos permanentemente atentos a oportunidades de inversión. Sin embargo, para ser muy sincero, en este momento, tanto el marco jurídico como la situación de inseguridad posiblemente no sea la más propicia para las inversiones. Pero, para el comercio, sí hay una ventana de oportunidades grandísima. Hay una ventana de oportunidades grandísima porque Haití importa prácticamente el 80% de los productos que consumen. Me imagino, embajador, que no somos uno de sus principales socios comerciales en este momento. No somos, y cuando yo me reúno con los principales exportadores, perdón, con los principales importadores, me dicen, bueno, es que estamos trayendo productos de China, de India, de Arabia Saudita. Yo digo, bueno, pero si compartimos una bella frontera que es el mar Caribe, ¿por qué no voltear también para acá? Dentro de las oportunidades así muy concretas que hemos identificado y que los propios grandes importadores nos han señalado y nos han dicho, quisiéramos explorar qué ventajas nos ofrece México. Te puedo hablar, por ejemplo, de productos como muebles, como aparatos eléctricos, como productos de aseo personal, algunos alimentos procesados también, algunos elementos para vehículos. Son cinco grandes áreas que más de un gran importador nos ha dicho, queremos saber qué oportunidades nos ofrece México. Y ahí es bien importante mencionarlo. Si bien decimos, queremos exportar más, habrá productos de Haití que podamos traer a México y eso ayude un poco a equilibrar la balanza comercial. Digo, lo veo difícil por el lado que decías de que no hay una gran producción industrial, casi se importa todo, pero es algo que enfatizamos mucho en este tipo de reuniones porque no solo queremos promover la exportación, sí, es nuestra prioridad, queremos tener más productos mexicanos en Haití, más inversión mexicana en Haití, pero queremos también favorecer que vengan productos y, ¿por qué no? inversión haitiana hacia México. Eso sería muy bueno. Yo creo que un primer paso sería, y a lo mejor la Red Prosex puede ser un socio estratégico en esto, sería compartir experiencias, compartir experiencias. El sector privado mexicano, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que tienen tanta fortaleza en el país, que mueven tanto la economía en el país y con toda la experiencia que tenemos, creo que un primer paso es la transferencia de tecnología de empresario a empresario, de empresa a empresa, un sector privado que hable el mismo idioma, porque muchas veces a lo mejor los diplomáticos, bueno, no hablamos forzosamente el mismo idioma, pero establecer esos vínculos sería un primer paso muy bueno para conseguir estos objetivos. Yo te puedo asegurar que no solo México, sino es un interés de muchos países, estamos trabajando vía la cooperación bilateral, vía la cooperación multilateral, en ayudar al país a generar mejores condiciones institucionales para que en un futuro, esperamos cercano, el sector privado haitiano se fortalezca, para que haya un mejor ambiente para la atracción de inversión extranjera, porque te puedo asegurar que con los grandes desafíos que tiene el país, teniendo mejores condiciones, va a necesitar esa inversión extranjera. Y creas vínculos más sólidos, ¿no? O sea, sí, les vendes más, inviertes más, traes productos de allá y fortaleces esa relación, de que en vez de que miren hacia otros continentes, digan, aquí tengo un vecino muy cercano. Nosotros, embajador, te comento, el año pasado hicimos una misión de scouting al país vecino, la República Dominicana, y bueno, vemos estos contrastes entre uno y otro país, pero sabemos que hay grandes oportunidades, incluso algo que no hemos mencionado, pero que ya lo vamos a publicar próximamente, y ahí creo que puede ser un instrumento. Estamos desarrollando un curso, una serie de pláticas y presentaciones de cómo hacer negocios con México para las empresas que están en el exterior. Además, vamos a tener un seminario, que ya tuvimos uno el año pasado, donde participamos varios países, participamos Dominicana, Brasil, Ecuador, Guatemala y México, donde precisamente vamos hablando de cómo eliminar estas barreras que a veces tenemos, comerciales, barreras no comerciales, para poder llegar a los mercados. Yo creo que es bien importante, como dices, capacitar al empresariado haitiano en lo que podamos nosotros contribuir como Red Procex para participar. Y por qué no, traemos en la agenda de este año emisiones comerciales, seguramente tenemos ya un compromiso hecho con República Dominicana, pero ya estando ahí estamos a no sé cuánto tiempo haces de una ciudad a otra. Un milito de 45 minutos. 30 minutos. Yo diría cuando menos dedicar un día, ojalá podamos más la agenda de este año, como decíamos al inicio, queridos amigos de Red Procex, la agenda de este año es intensa y lo vemos aquí, día 10 de enero, Secretaría de Relaciones Exteriores por todo el planeta haciendo actividades. Estamos por todo. Y si me permites, yo haría también una invitación, porque es un proyecto no solo como parte de la política exterior de México, sino un proyecto también de la Embajada de México en Haití, de fortalecer a las mujeres empresarias. Tenemos una muy buena relación con la Cámara de Comercio e Industria de Mujeres Empresarias en Haití, y yo creo que vincular a mujeres empresarias mexicanas con mujeres empresarias haitianas sería algo también muy bueno en temas como esto, a lo mejor como superar obstáculos para el comercio con México, pero incluso irnos un poquito más atrás, o sea, desde cómo fortalecer a la pequeña y mediana industria, cómo perfeccionar los planes de negocios, cómo establecer los objetivos, cómo abrir mercado local y después mercado internacional, eso para la Embajada y para el plan de trabajo de la Embajada, creo que sería fantástico. Embajador, música para nuestros oídos en Red Procex, nos preocupamos mucho por el tema de equidad de género, es una de nuestras prioridades, y para darte un ejemplo o complementar o darle seguimiento, yo justamente a mitad de diciembre, que ya ves que acá es muy festivo este mes que acaba de pasar, fui invitado por dos grupos de asociaciones de mujeres a una reunión, ellas están a vidas de generar negocios, y negocios, yo diría, más allá de lo que hacemos muchas veces en el lado masculino, por ponerle, ellas buscan un poco más la equidad social, y yo creo que este vínculo de empresarias mexicanas con empresarias haitianas sería fabuloso, yo me comprometo a hacer ese contacto y a trabajar muy de la mano contigo, y por supuesto, con nuestra querida Red Procex, que estamos impulsando mucho, y seguimos queriendo crecer con países donde tenemos poca integración, ¿qué más podemos hacer con Haití Embajador? ¿Qué otras áreas de oportunidad encuentras? Capacitación, misiones comerciales, ya hablamos de diplomados, de seminarios, ¿qué otras cosas desde tu perspectiva ves que podamos hacer juntos? Señales algo importante al principio, veo al sector turismo también con una ventana de oportunidad muy grande, posiblemente no en el inmediato plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, porque finalmente Haití es Caribe, y tiene unos lugares espectaculares, tiene unas playas muy bellas, desde el punto de vista de la cooperación bilateral, estamos trabajando con el Ministerio de Turismo en desarrollar algunos polos turísticos, obviamente tomando en consideración toda la situación en el país, buscando aquellas ciudades o aquellos puntos que a lo mejor no representen tanto riesgo y que puedan empezar a generar esa inversión en el área del turismo para que eso sirva como un efecto catalizador y se expanda por todo el país. Entonces, yo veo, una vez que encontremos un poquito más de estabilidad política, un poquito más de estabilidad social y con el apoyo de socios internacionales como México que se empiecen a desarrollar estos planes, veo una gran área de oportunidad en materia de inversión en el turismo. Excelente, fabuloso. Bueno, pues antes de cerrar, queridos amigos del comercio exterior, decirles que estamos muy contentos porque estamos trabajando el día de hoy, si mal no recuerdo, vamos a entrevistar a 10 o 12 embajadas, pero vuelvo a enfatizar el tema diversificación. Tenemos sí unos socios muy sólidos en el norte de nuestro continente o en el norte de nuestro país, pero hay grandes oportunidades. En el Caribe, hemos dicho muchas veces, la misma isla, vuelvo a insistir, que es el hub de acceso al Caribe. El Caribe, como bien decías, es el caso de Haití y seguramente de la gran mayoría de las islas, importan prácticamente, no sé, el 70, 80% porque no hay una producción industrial. Entonces, es una gran área de oportunidad, amigos. Vamos a trabajar muy de cerca con el embajador para poder realizar misiones comerciales, estos seminarios de cómo hacer negocios con México también, los vamos a traducir. Sabemos que ya se habla el francés y el creol. El creol. Entonces, no sabemos si lograremos traducirlo al creol, al francés seguramente que sí, pero queremos tener ese empresariado, como bien compartíamos, embajador, ese empresariado haitiano tenga la capacidad de interactuar más con sus contrapartes mexicanas. Totalmente y obviamente desde la embajada ofrezco todo el apoyo. Les voy a hacer llegar, mencioné, digamos, tenemos grandes rubros de productos que nos han señalado como que están buscando el mercado mexicano, pero les vamos a hacer llegar una lista ya específica, incluso con clave arancelaria, de todas las cosas que nos han pedido. Seguramente en México habrá empresas, a prensas interesadas y por supuesto en todo momento el acompañamiento del equipo, la embajada me dijo que además es un equipo que tiene bastante experiencia en temas comerciales y económicos, podremos abrir las puertas y brindar todas las facilidades para concretar estos mayores intercambios comerciales. Perfecto. Pues queridísimo embajador, darte las gracias por acompañarnos aquí en Red Procex, un gusto tenerte. Muchas gracias. Ya estaremos en Haití. Gracias amigos del comercio exterior. Gracias.